Amigos.com, bienvenidos al Balneario Yuspe en Santa María de Punilla. Impresionante, miren lo que es el agua, re transparente. Hermoso este lugar. Vamos a ir y acaparar, me parece, aquellas sombritas de allá. Muy lindo. Bellísimo, eh. Ahí hay una niña. Hola. Saludó para la cámara. Súper simpática la gordita. Bueno, vamos a cruzar por acá, así nos va la sombra. Mostramos un poquito del otro lado. Amigos.com, no se pueden perder este magnífico balneario. Se los recomiendo. Balneario Yuspe, en Santa María de Punilla. Podés venir, te haces unos asaditos a orillas del balneario. Después tomás un poco de sol y disfrutás de esta belleza de agua. Es impresionante. Aparte, súper tranquilo. Es para recomendarlo ahora con el tema del COVID, porque uno está en una punta, uno está en la otra punta, el otro en la otra. O sea, nunca podés estar cerca de otra persona. Así que, nada, súper recomendable, eh. Amigos.com, nos estamos despidiendo de este balneario espectacular. Así que, si te gustó el video, dame un me gusta. Seguinos en nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo con amigos y con familia. Hasta el próximo destino.